¡Somos rana lectores! ¡Somos rana lectores! ¡Somos rana lectores! Estudiantes de diversas escuelas invaden los pasillos de la 30ª edición de la Fera Internacional del Libro de Guadalajara. Los más pequeños, tomados de las manos, recorren los stands para acudir a las salas de lectura. Los jóvenes de secundaria y preparatoria hacen fila en los stands de cómics y libros de diversos temas. Pues en la escuela organizaron un evento para venir todos los de mi curso a la FIL. Vengo de Tepatitlán, Jalisco y pues el motivo de mi visita es por, pues más que todo por el arte y el placer de que te brinda una lectura. Venimos a buscar los libros, aunque venimos de fuera, queríamos buscar los libros para nuestra escuela. A John Kasembach. Bueno, quiero ver el nuevo libro que sacó, pero estoy buscando varios de él. Pues normalmente ver exposiciones de libros nuevos que salen y personas importantes que hay aquí. Me gusta el arte, me gusta la literatura y hoy vino un editor que se llama José Madero Vizcaíno de Monterrey, Nuevo León. Pues simplemente es crecer culturalmente, te das cuenta de muchas cosas, de culturas de todos lados a través de los libros. Yo creo que principalmente cultura, o sea, conocer más sobre otras, pues otras culturas, otros pensamientos de otra gente. Pues que se fomenta la cultura y que en estos tiempos la verdad la gente ya casi no lee, entonces esto hace que las personas jóvenes quieran leer más, quieran... Sí, pues sí, más si conocen como a los escritores de los libros que les gustan, igual y hasta pueden, pues interesarse para escribir y así. Con información e imágenes de Ana Karen Alvarado y Brenda García. Enviadas. Notimex. ¡No más gracias a todos! ¡No más gracias a todos!